Psicólogo cristiano. Tal cosa no existe, pero vamos a usar esa palabra. Tú vienes a mí. Ahora, mi trabajo es darte la verdad. A continuación, te mostramos un video donde Paul Warcher habla sobre la psicología en la iglesia, cosas que muchas veces nosotros usamos que no necesariamente son bíblicas. Y es cierto que muchas de nuestras iglesias hemos sustituido la palabra de Dios por lo que piensa un psicólogo que ni siquiera creía en Dios. Así que, por favor, no te despegues de tu pantalla. Antes de continuar con el video, quiero pedirte que nos apoyes con un me gusta, ya que de esta manera YouTube recomienda nuestros videos a más personas. También recuerda que subo videos todos los días, te pido que te suscribas si no lo has hecho y que actives la campanita. Ahora sí, amigos, vamos a continuar. Solamente un ratito voy a enseñarles algo acerca de la psicología. Básicamente, los tres hombres que han influenciado la iglesia más como psicólogos son Freud, que era aborrecedor del cristianismo, Rogers, que era aborrecedor del cristianismo, y Skinner, que era aborrecedor del cristianismo. ¿No es interesante? Que en el día de hoy tenemos que tener psicología en la iglesia. Cuando la psicología proviene de tres hombres que públicamente declararon guerra contra cristianismo. Pero ahora nosotros decimos, no, no, mira, toda verdad es verdad de Dios. Entonces, tenemos que usar la verdad de las Escrituras y la verdad de los psicólogos. ¿No es cierto? Es lo que dicen. Pero hay varios problemas. Primeramente, estás diciendo que la Biblia no es suficiente. Es lo que estás diciendo. Cuando uses toda tu psicología, estás diciendo que el hombre contemporáneo es demasiado complejo y nosotros no podemos curar sus problemas con la Biblia. Es lo que estás diciendo. Cuando la psicología entra, es exactamente lo que estás diciendo. Segundo, vas a usar la verdad de los psicólogos, pero hay un problema. En el estudio de la lógica, hay una regla que se llama la ley de no contradicción. Soy psicólogo. Tengo Freud, Rogers y Skinner. Tengo todos los libros de Freud, todos los libros de Rogers, todos los libros de Skinner. Entonces, voy a decir que soy psicólogo cristiano. Tal cosa no existe, pero vamos a usar esa palabra. Tú vienes a mí. Ahora, mi trabajo es darte la verdad. ¿Cuál de las cuatro fuentes voy a usar? Freud dijo que, básicamente la enseñanza de Freud dice que Rogers y Skinner son idiotas. Sí, Freud estaba totalmente, está totalmente en desacuerdo con Rogers y Skinner. Rogers dice, básicamente, que Freud y Skinner son idiotas. Skinner dice que Rogers y Freud, Freud y Rogers, da, 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 da. Las tres están totalmente en desacuerdo el uno con el otro. Y lo que los tres dicen está totalmente en desacuerdo con la Escritura. Entonces, ¿cómo voy a usar la verdad de ellos cuando ni ellos pueden determinar cuál es la verdad de ellos? Y si yo digo, bueno, entonces, yo voy a escoger la verdad de Freud y yo voy a escoger la verdad de Rogers y yo voy a escoger la verdad de Skinner, entonces, yo soy la autoridad ahora. Lo que tienes que entender es que los tres hombres que han influenciado la iglesia, los tres aborrecieron la iglesia, aborrecieron cristianismo y declararon guerra contra cristianismo. ¿Y ahora vas a usar casi todo lo que ellos dicen para ayudar a los hombres? ¿Sabes? Y también, solamente en los Estados Unidos, hay 300 diferentes interpretaciones entre los psicólogos de lo que es el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a usar lo que ellos dicen? Hasta una revista muy popular en Estados Unidos, Secular, dijo una vez, psicología o brujería. ¿Por qué? Aunque se dice ciencia social, social, el problema es, no es ciencia, porque sus teorías no se basan en hechos, sino en opiniones y filosofías y teorías. Y la psicología, los temas, los teorías mayores de psicología cambian casi cada tres años. ¿Voy a usar psicología? No. Voy a usar la Escritura. Nada más. Nada más. De la psicología han venido todas, muchas de las maldades que están en la iglesia han venido de la psicología. Psicología cristiana. Si ustedes pueden encontrar los libros, yo puedo recomendar cualquier libro de J. Adams. J-A-Y-J-A-D-A-D-A-D-A-M-E-S Nosotros tenemos una Biblia y la Biblia es suficiente para curar al hombre que se arrepiente y cree. El hombre solo tiene un problema, es el pecado. Otro ejemplo que ya hemos usado, mira cómo interpretamos la Biblia a través de la psicología. Cristo dice que tenemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismo y nosotros por medio de la psicología era una idea de Rogers y Skinner que uno no puede amar a otro a menos que primero se ame a sí mismo. Entonces nosotros es lo que nosotros ahora usamos las palabras de Jesús pero no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo básicamente tú ya te amas y te amas demasiado y si quieres saber el estándar que debes usar por favor ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. El hombre que comete suicidio no es porque tiene bajo autoestima él tiene un estima bien alta él se estima a sí mismo más que a todos más que a Dios él dice Dios no te voy a escuchar yo voy a matarme aunque tú dices que no yo me estimo y estimo a mi opinión más que tuya yo estimo a mí más que a mi esposa porque cuando muero ella va a sufrir tanto pero yo me estimo a mí más que a ella y yo estimo a mí más que a mis hijos que van a sufrir yo me estimo más que a mis amigos que van a sufrir el problema del pecador no es una baja autoestima el problema del pecador es que tiene una alta autoestima y necesita arrepentirse muchos de ustedes están pensando ese Pablo está lleno de rencor y odio y todo odia todo el mundo pero hermanos nada de eso existió en cristianismo todas esas cosas que estamos enseñando en el día de hoy muchas de estas cosas no son de la biblia interpretamos la biblia a través de nuestra cultura y nuestras ideas mundanas dinos que te ha parecido este video déjalo aquí en los comentarios por favor dinos que piensa la iglesia debería de usar estas psicologías que se están utilizando últimamente o solo debemos aferrarnos a la palabra de Dios de seguro que si la palabra de Dios debe ser nuestra arma la palabra de Dios debe ser nuestra áncala la palabra de Dios debe ser nuestro honor de a seguir debe ser aquello que nos aconseja en los momentos difíciles pues recordemos que la misma biblia dice que esta nos sirve para redarguir para reprender para exhortar con toda paciencia y doctrina o sea no necesitamos más que la palabra de Dios y al señor siempre y cuando estamos hablando en términos eclesiásticos así que amigos muchas gracias por haber visto este video regalanos un me gusta recuerda que nos apoyas enormemente haciéndolo suscribiéndote y activando la campanita nos vemos en una próxima contamos contigo y activar